Soy Corillanes, portavoz del Partido Popular en Ico de los Vinos y nos encontramos aquí en la Plaza Lorenzo Cánceres con un fondo espectacular con el drago que nos representa a todos los y las icodenses. La Plaza Lorenzo Cánceres de la Noticia, que entendíamos que el grupo de gobierno suspendía, eliminaba las fiestas de la elección de la reina, concretamente la gala de la elección de la reina de la fiesta del Cristo. Entendemos, primero no entendíamos por qué ni se nos consultó ni se consultó a nadie en ese sentido de por qué se hacía y la justificación era porque eran sexistas y que no se iba a dedicar dinero público a la realización de las mismas. Sin embargo, dejaban la elección de Romeras y Romero, en este caso, de la Maga de Abril, poniendo el Mago de Abril y además dejaban lo que era la reina del carnaval poniendo una figura nueva que era el rey del carnaval. Nosotros entendemos que si el criterio es que no pone dinero público a la elección de elegir a un rey o una reina y dice que si son sexistas no puede ser una cosa que elimine unas y otras no. O sea, nosotros ante esa situación dijimos vale, vamos a presentar una moción en la que nosotros en el primer punto de la propuesta es elaborar un protocolo que entendemos que además tiene que hacerse con colectivos, diseñadores, comisiones de fiestas y de todo, para sensibilizar, en este caso educar para que las galas no sean sexistas, que es lo que tenemos que hacer. ¿Que se lo hizo ya el Cabildo una vez? El Cabildo lo hizo, en este caso, con las reinas infantiles. ¿Por qué? Y que esa era otra parte de la propuesta. Nosotros decíamos, bueno, primero vamos a hablar de lo que es la parte de adolescente porque lo que sí tenemos claro es que esto no se resuelve prohibiendo nada. ¿Por qué? Porque también tenemos que darle la libertad a todas aquellas personas que se quieren presentar. Lo que entendemos que tiene que ser una función pública, en este caso el grupo de gobierno, es sensibilizar, como he dicho, y con ese protocolo puede ayudar y estar a todo el mundo de acuerdo. Creemos que prohibiendo oculta las cosas y no, porque al final, fíjate, hay una cosa que me llamó la atención que decía, las comisiones de fiesta que hagan lo que quieran. Tampoco es eso, porque estamos, como en el ayuntamiento, es decir, tenemos un área de igualdad, tenemos un plan de igualdad, oye, pues qué mejor que hacer unos trípticos que ayuden a la gente a decir, oye, pues pongo este tipo de canciones, pongo, acepto, galas diversas, galas inclusivas y realmente hablar del tema para normalizarlo. Y además, hay mucha gente, no te imaginas la cantidad de mensajes que nos ha llegado de muchas chicas que dicen, oye, gracias, ¿cuándo puedo presentarme? ¿Dónde me puedo presentar? Para mí esa ilusión es la que merece la pena en este sentido. El pueblo, mucha gente nos ha dicho, oye, queremos que esto se mantenga, que esto se haga. Hay una cosa también que se habló muchísimo, de que si no era una tradición. Yo evidentemente no veo que sea una tradición, pero sí es la idiosincrasia y es la historia de nuestro pueblo. Simplemente es adaptarlo a la sociedad actual, es adaptar la propuesta al siglo XXI y dejar que libremente todas las personas quieran y puedan hacerlo con las garantías igualitarias lo que quieran hacer. No creo que haya que ser tan radical de eliminar, en este caso, elecciones de la reina y mucho menos decir que las comisiones de fiesta hagan lo que quieran, con la autonomía que tienen las comisiones de fiesta, por supuesto, pero yo creo que podemos generar algún tipo de acción para que las comisiones de fiesta, conjuntamente con el área de igualdad, puedan sensibilizar en lo que estamos. Para poder hacer galas inclusivas y que las personas con discapacidad puedan tener oportunidad, para que las personas diversas puedan tener oportunidad y que la belleza no se mide con esa subjetividad, sino que personas de cualquier talla, vamos a normalizar qué es lo que nosotros pedimos. Entiendo y ante esta justificación, Coalición Canaria, porque era una realidad que nos estaba pidiendo el municipio y de hecho se vio lo que es la suma de los votos, pues presentamos una enmienda conjunta a la propuesta inicial y es simplemente hacer ese protocolo, recuperar la elección de la reina del Cristo, adherirnos a las políticas de igualdad que ya se plantean en el Cabildo con las alas infantiles y luego que evidentemente contar con el plan municipal de igualdad. Yo creo que es una propuesta sencilla y lógica que en ningún momento pretende decir hoy queremos galas de antaño y queremos galas sino adaptadas, igualitarias, pero sí y con un mensaje de la libertad para todas aquellas personas que quieren presentarse en una gala como es la gala de elección de la reina de las fiestas del Santísimo Cristo del Calvario. Además yo creo que las formas en el debate tampoco fueron las adecuadas porque nuestro dirigente máximo del municipio a hablar de coronitas de plástico o del contenido de las caderas en ese sentido refiriéndose a este evento creo que estaba fuera de lugar porque insisto en el que la función debe ser sensibilizar, poner más alto aún así lo que son las galas de elección de la reina, hay mucha gente que además se dedica a este mundo, hay una cuestión económica detrás y no por eso se tiene que decir ahora que es que se va a eliminar y que no va a haber desarrollo económico, no, no, todo lo contrario, hay que mejorar las cosas para que haya mayor desarrollo económico y creo que por respeto a diseñadores, a peluqueros, hay una persona, Nicodo de los Vinos, que se dedica a hacer corona de cristal, por ejemplo, entonces creo que uno tiene que conocer el entorno, conocer la realidad de sus vecinos y es verdad, por eso exactamente, el alcalde que además en el año 2018 cuando primero se firma el documento en Cabildo, se trabaja en Cabildo para hacer protocolos, es conocedor de la realidad y además como dice en el entorno del concejal de fiesta, pero no entendemos ese debate, esa salida de tono, a lo mejor es para que se hable sobre sobre este tema y crear polémica, nuestra intención era dar una respuesta que muchos ciudadanos y ciudadanas nos comentaban, sabemos que es un tema evidentemente pues que mucha gente puede estar o no puede estar a favor y lo que nosotros hemos dicho es galas sí, o sea prohibirlas no, pero con las garantías suficientes para adaptarlas al siglo XXI que sean igualitarias, diversas e inclusivas y creo que ICOD no tiene por qué estar en el candelero de la polémica por un tema como este, debería estar hablándose de soluciones como la playa de San Marco, por ejemplo, de otras cuestiones. Por eso hablábamos de incoherencia, porque si tú piensas que una gala es sexista y la prohíbes, resulta, eso fue, sale la noticia el lunes y el viernes subió a lo que es en la comisión de fiesta de Santa Bárbara, a coronar la reina. Entonces nos parecía incoherencia total porque decía por un lado dice que son sexistas pero luego tú subes y él justifica esta acción como que en el pleno nos dijo que bueno eran las invitaciones que le llegaban y tenía que ir. Le digo, bueno, una cosa es que, bueno, yo se lo respeto evidentemente como no puede ser de otra manera, pero sigue para mí siendo incoherente ese posicionamiento porque bueno, al final tú dices, si yo no estoy de acuerdo, no lo hago. Yo puedo pensar que las galas son sexistas porque lo pienso, pero nunca las prohíbo y además estoy hablándote de sensibilizar, de trabajar, porque no se puede jugar ni con la ilusión de las personas ni tampoco con lo que ella está. Hay muchas cosas que se pueden hacer en positivo en estos eventos, incluso darle la vuelta, pero para eso hay que tener primero ingenio, hay que tener ganas y hay que querer decir, oye, vamos a darle una vuelta, una chispa a esto y posicionar a Ico de los Vinos en otro, en otro, o sea, darle un avanzar, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, avanzar y creo que no lo ha hecho prohibiendo, insisto, no se consiguen este tipo de cuestiones y la incoherencia muchas veces a lo mejor te lleva a eso, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que nosotros dijimos, una de las cosas por las que realmente dijimos, vamos a presentar esta moción, vamos a presentar esta propuesta porque Ico de los Vinos no se merece, que esta incoherencia salga con esta situación de eliminar cosas en las que ha dividido el municipio y que, bueno, que ha hecho que se haya unido, en este caso, Coalición Canaria y Partido Popular para aprobar que el próximo año podamos tener la gala Elección de la Reina. Bueno, es importante recordar que gracias a que se ha aprobado esta moción, gracias a la unión de Coalición Canaria y Partido Popular, el próximo año, pues, tendremos la elección de la Reina, de la fiesta de Santísimo Cristo del Calvario y todas aquellas personas que se quieran presentar, pues, van a tener la posibilidad, porque, insisto, que el motivo principal es que no se pueden prohibir en esta vida, sino dar la libertad a las personas que quieran, siempre con las garantías, y eso es lo que nos tranquiliza, que con la elaboración de este protocolo, todas las elecciones de reina del municipio, pues, estarán, pues, supervisadas, orientadas, sensibilizadas, vamos a decirlo de esa manera, para que sean galas diversas, inclusivas, igualitarias y darle el lugar que se merece a este tipo de eventos en este siglo que estamos. Mira, vamos a ver una cosa. Yo sí que quiero destacar que si el alcalde está ahora mismo gobernando en minoría, es porque desde el Partido Popular hemos permitido esa gobernabilidad, porque los números son los números y las matemáticas no fallan. Entonces, nosotros entendemos, y esto es lo que siempre hemos dicho, entendemos que el municipio, después de las urnas, quería un cambio, de hecho, y así lo hicimos, ¿no? Mientras que a lo mejor en otro sitio no se hace dejar que las mayorías gobiernen, nosotros entendimos que era el partido mayoritario, nosotros tuvimos reuniones para poder pactar, tuvimos nuestras reuniones, fíjate que uno de los primeros acuerdos se firmó el 6 de junio, que él iba a ser el alcalde, los cuatro años. Luego, lo siguiente que seguimos tratando era la división de áreas y, sobre todo, los acuerdos programáticos. Y ahí fue donde en los acuerdos programáticos hay cosas que no compartíamos en lo que era la gestión, porque si tú ves el programa electoral, tanto de ellos como el nuestro, estamos bastante distanciados en muchas cuestiones. Por ejemplo, en su programa electoral hablaba de ayudas para recuperar terrenos abandonados. Nosotros veíamos otro tipo de modelos de gestión, eso entre muchísimas cuestiones. Nosotros hablábamos de una figura que, además, una propuesta que llevamos a este pleno del tema del paisaje mosaico, con propuesta de trabajar más en la economía circular, en el apoyo colaborativo, en la figura del medianero. Por ejemplo, él hablaba de contratar psiquiatras. Digo, mira, eso en muchas cuestiones no son competencias. Nosotros no tenemos esa capacidad, entiendo, como municipio. Y ahí hay muchísimas cuestiones en las que, pues, un poco nos distanciábamos, ¿no? Entonces decíamos nosotros, el municipio le ha dado la mayoría alternativa y codense, la mayoría de los votos de todos los que se presentaron. Entonces, bueno, pues han pasado estos 100 días. Hemos dado ese periodo de gracia para ver un poco que, bueno, que las cosas se estén llevando bien. ¿Y se están llevando bien? Pero sí que es verdad que hay muchas cuestiones que nos están llegando, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de las galas, pero las galas no es nada comparado con un montón de cuestiones, como, por ejemplo, las situaciones de gestión con respecto a los artesanos, las carpas ahora mismo donde nos encontramos. Como, estamos hablando de, cuando decías, ¿no?, del presupuesto, de la deuda. Hay cosas que se han dicho que tienen sus matices, que hay que matizar. Pero también, y hay una cosa que sí quiero señalar, y es lo siguiente. Nosotros hemos dado ese periodo, ¿no?, para un poco ver, de adaptación, porque yo creo que todo gobierno que entra, pues tiene que hacerlo, tiene que dejársele ese espacio. Pero también digo que nosotros, lo que no vamos a permitir tampoco es, si aquí hay una situación compleja, es dejar que el COD caiga, simplemente por este sentido. Tenemos varias opciones, y si tenemos que hacer cualquier unión, cualquier acuerdo, para que, como lo hemos hecho en las galas de la Reina, si hay que llegar a cualquier acuerdo, pues también lo haremos siempre con el beneficio de los y las icodenses. Sí, un evento de 21, con la mayoría en 11, en el que Alternativa icodense, partido que gobierna en minoría, tiene 8, Partido Socialista tiene 2, por lo tanto, suman ellos, suman 10, y Coalición Canaria tiene 7, y Partido Popular nosotros tenemos 4. Esos son los números en ese sentido. Nosotros estaremos siempre a favor de todo lo que sea en beneficio, que veamos en positivo de los y las icodenses, como mismo lo hemos demostrado en este Pleno, haciendo los acuerdos con quien tengamos que hacer, siempre y cuando se apruebe lo que nosotros creemos que es lo positivo, y al mismo tiempo incluso levantaremos la mano en contra cuando vemos que las cosas no son las adecuadas. Entonces, en esa línea, ya decir que aunque nosotros hemos permitido ese gobierno en minoría, porque creímos que las urnas han hablado, también nos pondremos de acuerdo o estaremos en esa situación cuando veamos que las cosas no van bien. Yo creo más, no es por la figura que estaba aquí, porque eso en ningún momento el Partido Popular pidió cabezas de nadie. ¿Eso no es verdad? Si la persona de Coalición Canaria que era cabeza, que en este caso es Francis González, si esa persona salió de Coalición Canaria fue porque él quiso irse a otro espacio. De hecho, ¿no ha habido pacto hasta ahora? Por ejemplo, para nada. El Partido Popular no le ha pedido la cabeza a nadie, ninguno, porque tampoco tenemos por qué hacerlo. Respetamos, digo yo, la autonomía. Yo, para nada, yo te lo puedo asegurar. Yo lo que tenía claro es que salí de donde salí porque venía a ICO a traer, a trabajar para traer propuestas para ICO. Sí, y que después también, a la fecha que estamos, no es una cosa que yo te diga, pues me voy a otro sitio. No, no, es una cuestión de decir, el municipio nos ha dejado en el puesto que tenemos, que es en tercer lugar, y aquí estamos para seguir apostando, aportando ideas y sobre todo sumando. Y fíjate que de todas las propuestas que se hicieron en el Pleno, hay muchas propuestas que se votaron positivas por PSOE, Alternativa y por el Partido Popular. Entonces, a nosotros nos van a encontrar todo lo que sea positivo para ICO, votaremos siempre a favor, y evidentemente con lo que no estaremos de acuerdo, votaremos en contra. Eso implica que todavía queda mucho tiempo y hay un camino, esto es una carrera de fondo, ¿no?, por qué decirlo. Y COD de los Vinos no estamos hablando que esto necesita su seriedad, su compromiso y un nivel de gestión importante. Yo, si hay que llegar a un pacto, cuando dice hay un terreno allanado, ahora mismo no hay nada ni mucho menos, nada allanado ni nada por el estilo. Mucha gente podrá hablar y podrá decir un poco en ese sentido lo que quiera, pero sí que es verdad que dejar claro que por parte del Partido Popular no hay nada que dijera, porque se habla de temas personales, por lo menos por nuestra parte o por mi parte personal, que es la parte que me implica, en nada. No hubo petición de cabezas de nadie. La persona, si Francisco González se fue, fue porque quiso dedicarse en otro sitio, en otro puesto. No quedarse en ICOA luchar por los intereses de los icodenses, sino porque se fue por su propio pie. Y ahora mismo nosotros no hemos gestionado ningún pacto ni nada por el estilo, porque entendemos también que los resultados electorales, a ellos también les dijo algo, que fue bajar en ese número de votos. Entonces yo creo que hay que coger las cosas con tranquilidad, pero sin pausa. Hay que ir poco a poco y luego viendo lo que sea lo mejor para el municipio, sinceramente. Hombre, yo creo que en todos los partidos, en este caso, y si suma Coalición Canaria y PP, y hay situaciones bastante complicadas, no vamos a permitir que el CODE los vinos se paralice más de lo que está, sinceramente. ¿Más de lo que está? ¿Qué significa que entonces ya está paralizado? Hombre, desde hace muchos años, por esas son las razones en las que doy ese paso para decir hay muchas cosas que se pueden hacer de otra manera. Estamos hablando de diferentes tipos de modelos de gestión. Entonces ICOA ahora mismo creo que está anclado en diversos temas muy complejos y creo que hace falta sacudir la gestión para poder avanzar. Es lo que yo esperaba de este grupo de gobierno, que decían, es joven, viene con ganas. Ellos han salido diciendo, hablando de esa deuda, que esa deuda, insisto, tiene matices de la información que ellos han dado, porque han hablado en una rueda de prensa, 10 millones, luego les escuchan, no, 7 millones. Y la tenés teniendo tú que ni siquiera gobernabas. Por eso te digo, que además de eso. Entonces al final tú dices, sí, por supuesto que hay una deuda, por supuesto que las cosas están mal hechas, pero las cosas hay que mirarlo bien, porque luego después hay un desprendimiento en la playa. O sea, que la gente te pregunta, dice, pero si no hay dinero, ¿cómo sacan 800.000 euros para una cosa? ¿Cómo sacan...? Yo te digo lo que te dice el día a día. Es verdad que una cosa son los papeles y lo que te habla. Entonces tú dices, vale, hay que ser serios, hay que mirar las cosas bien. Y hemos estado en estos 100 días viendo un poco la adaptación y hay cosas que creo que se han gestionado bien, porque, oye, hacía falta tomar decisiones, pero hay otras que tú dices, oye, pues a lo mejor esa no es la mejor decisión. Entendemos que no es fácil, entendemos lo que es la gestión administrativa, entendemos además todo lo que conlleva los procesos administrativos, pero sí que es verdad que es una cuestión de equipo, es una cuestión de grupo. Y entonces me quedo con esto. Nosotros vamos a defender, como lo hemos hecho hasta ahora, todo lo que sea positivo para el COD, lo vamos a votar a favor y vamos a llegar a acuerdos con quien tengamos que llegar para que las cosas salgan. Y ahora mismo no es un momento para hablar ni de moción de censura ni de pacto en este caso, porque, bueno, no estamos pensando ahora en eso, ni mucho menos. ¿Pero no significa que no lo pueda haber? Pero tampoco significa que no lo pueda, que no lo exista, porque una cosa lleva a la otra. Si votamos lo que sea, a lo mejor para el COD, no significa que nos quedemos, es como decir, si sabemos que el COD hay un DEACLE, como decías anteriormente, vamos a decir, vamos a esperar los cuatro años. No, entendemos que aquí tiene que estar la responsabilidad, la coherencia y que se hagan las cosas bien. No es otra cuestión. Mira, hay muchas cosas que en Coalición Canaria podemos llegar en esas coincidencias electorales. Lo que no veíamos muchas veces era la forma. Por ejemplo, nosotros defendemos que la casa de Metterio Gutiérrez Alvelo, como poeta ilustre de ICO tiene que ser la casa de Metterio, una casa museo, una casa donde se hable de la palabra, donde se hable de la poesía, y que además está en un recorrido, en un lugar histórico, un recorrido turístico, y que desde el anterior gobierno lo ha planteado para ser una casa de la juventud, que nosotros no vemos, por ejemplo. Una casa de la juventud que ellos quieren y que además el gobierno actual va a seguir en esa misma línea. Entonces, nosotros nos vamos a posicionar a que la casa de la juventud tiene que estar en un sitio más accesible, más conectado, donde estén todos los jóvenes del municipio. No al lado de una biblioteca, no en el casco histórico, no en la casa de Metterio Gutiérrez Alvelo. Creo que estamos perdiendo una oportunidad. Y ahí es donde nosotros decimos que ICO está anclado. ICO necesita museos, ICO necesita chispa en ese sentido de inversiones que no se ha llevado en el municipio. Si hablamos de la playa de San Marcos, nos mira todo el jaleo que se ha armado en la playa de San Marcos. Desde la playa, desde la parte de las medianías, somos la despensa de Tenerife y hay que hacer un trabajo importante desde el mercado con nuestra economía local. O sea, yo creo que hay mucho por hacer, por eso hablaba de anclado y con el tema de coalición, sí podemos estar de acuerdo en algunos puntos, pero hay que cambiar la forma. Bueno, pues simplemente que el Partido Popular, aparte de agradecer mucho de las propuestas y el apoyo que nos dan día a día cuando vamos a los sitios, pero sí que tengan la confianza de que vamos a estar en los asuntos en los que ICO necesita avanzar. Y que, bueno, pues entiendo en ese sentido que ICO de los Vinos, este municipio de la zona noroeste necesita de mucha responsabilidad, no solo que confíen en nosotros, sino que además confiamos en que ustedes nos van a trasladar lo mejor de sí para hacer un trabajo conjunto.